En los últimos días hemos escuchado a muchos especialistas o políticos hablarnos de si es necesario o no es necesario que el Ecuador firme acuerdos comerciales o de libre comercio, como algunos le llaman, con Estados Unidos o que entremos a la Alianza del Pacífico. Para muchos esto es un error, pero analicemos realmente qué importancia tiene para el país, no para el gobierno, o para un gobierno u otro gobierno, o una tendencia u otra tendencia política, sino que estoy llamando al pragmatismo desde lo económico. El mundo de hoy está teniendo una transformación importante en la pandemia y que se va a dar con más fuerza post-pandemia. Y es lo que algunos autores han dado en llamar la nueva ola de la globalización o una regionalización de la globalización. E indicadores de esto son los procesos de relocalización industrial que se está llevando a cabo en el mundo entero. Se está sacando de países asiáticos muchísimas empresas e industrias que estaban sustentadas en la alta productividad que se tenía ya por el bajo costo de la mano de obra. Pero eso, en el mundo moderno, no es todo lo que se necesita. Entonces, analicemos desde el punto de vista de la importancia que tiene para el Ecuador firmar un acuerdo con nuestro principal socio comercial. Extraríamos, en igualdad de condiciones, que nuestros competidores en un mercado de más de 300 millones de personas con altos niveles de consumo. Y además de eso, unido al acuerdo que ya tenemos y que tenemos que seguir profundizando con Europa, nos pondría ya en un mercado mucho más amplio para los productos ecuatorianos. Pero no solamente se queda ahí lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que entrar en la Alianza del Pacífico. Y no es solamente por llegar al enorme mercado que pudieran ser los países asiáticos, sino por la posición geográfica que tiene nuestro país y donde, además, pudiéramos convertirnos en una zona especial para la logística de transportación y comercio en toda el área del Pacífico americano. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, señores, esto sería de vital importancia para desarrollar a futuro el aeropuerto de Daulat, el puerto de Aguas Profunda de Pozorja, desarrollar el puerto de Manta, el puerto de Esmeralda y el puerto de Bolívar. En otras palabras, si nosotros queremos insertarnos y desarrollar al Ecuador como debe ser, y no entrar como entramos ya en olas pasadas de la globalización de una manera tardía y que poco nos podría aportar, tenemos que prepararnos desde ahora para, en la época de la nueva ola de la globalización, poder entrar y llegar a acuerdos con nuestros principales socios comerciales, pero además llegar a acuerdos con nuestros vecinos de la región andina para poder insertarnos como grupo en esta nueva ola de la globalización. Entonces, señores, los acuerdos comerciales y las asociaciones de comercio son importantísimas para el desarrollo del Ecuador. Entremos de manera directa en esto. No pensemos en matices e intereses ideológicos cuando lo que tenemos que pensar es en el desarrollo de la sociedad y el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.